Es diferente, según quien te lo cuente. En El Arranque, tenemos tu mismo punto de vista. El Arranque. El Arranque, con Maxi Lecki, por Radio Sónica. La nena quiere salir, ya se cansó de fingir Que es niña buena, pero es diabla cuando se llega al fin Fresa la barra, le cambia la mirada Es una Barbie, una muñeca, yo la quiero pa' mí Y bien jalado, nos montamos en puro carro italiano Estamos escuchando Party Cocket, que ya hace varios días que lo venimos escuchando, lo venimos haciendo sonar porque nos encantó cuando lo vimos en redes sociales y nos contactamos hace varios días con Salec y de hecho hemos tenido una videollamada hace un tiempo hace creo que dos o tres meses y vino a la Argentina, acá está, acá estás ¿Cómo te va? Bienvenido Papi, muy contento, muy feliz de estar por acá así como dijiste, eso fue una llamadita que jamás pensé estar por acá tan pronto muy feliz, muy contento de estar en un país que quiero muchísimo y papi presentando mi música, así que contento Llegaste ayer a la Argentina Llegué ayer a la Argentina, así es Rapi, qué felicidad ¿Qué impresión tenés? No, hermoso, hermoso, hermoso Es full, bueno, para mí es full estilo europeo yo no sé cómo le querrán decir pero todo es muy organizado todo es muy lindo se siente uno en un país muy acogedor la gente también, el mate Ahorita lo pruebo, ahorita lo pruebo Te lo hice y te dije, ojo porque te lo preparó Johnny está caliente No, y ayer me regalaron un vasito con mi nombre Raúl, dale las gracias y papi, de verdad que está, está bello Bueno, ¿cuáles son las expectativas de esta visita a la Argentina? Estás en una gira promocional No papi, de verdad que romperla que la gente escuche mi música por acá supe que ha tenido reproducciones entonces, papi, no dudamos en ella fue la excusa perfecta para viajar para ir enseguida a Argentina veía a toda la gente siempre comentando cuando llego a la Argentina y aquí estamos ¿Cuál es tu estilo? Mi estilo de música a mí me encanta la música en general me gusta siempre probar muchísimos formatos, géneros y ahora mismo estamos concentrados full en lo regional mexicano que también fue de influencia a mí cuando iba creciendo, cuando estaba pequeño entonces quiero aprovechar eso estuve en México grabando música y ahí estamos Contame para un artista que empieza la relación con las redes sociales ¿Cómo es? No, impresionante es importantísimo y necesaria las redes sociales hoy en día son el puente perfecto para conectar con la gente así que no hay excusa para no utilizarlas creo que las redes sociales hoy en día ya son algo demasiado digamos que un medio de comunicación que se necesita diariamente para estar pendiente de lo que la gente quiere o lo que la gente escucha entonces la verdad que las utilizo todos los días Sos colombiano, te gusta el fútbol me imagino Obvio del Junior de Barranquilla tu papá ¿Tenés pensado ir a ver algún partido acá en la Argentina? ¿Cuándo hay? ¿Y ahora este fin de semana? Sí, ¿en qué día? Fin de semana y por ejemplo mañana juega Boca mañana juega Boca en la Bombonera así que te tiene que llevar Raúl hay que decirle que hay que conseguir entrada en la Bombonera juega contra Rosario Central ¿Qué? ¡Ay papi! La Bombonera Papi, ¿a quién le vas? Ah, obviamente bueno, yo le voy a los dos le voy a los dos porque papi yo apoyo a Argentina Claro No, pero voy pa' eso voy pa' eso Bueno, vamos a poner si querés de fondo ¿tenemos el último tema? ¿Hay amor? Sí, sabe ¿Cómo se te ocurrió hoy amor? Contame un poco de la historia del tema Bueno, ahí amor fue una canción que se hizo en Ciudad de México con la participación de Sac que es un artista mexicano que la rompe estuvimos allá en el estudio creándola y la verdad surgió todo muy natural fue una canción que empezamos a componer como que de qué hablamos empezamos ahí como que estábamos despechados estábamos tristes y empezamos a hacerla y surgió de verdad una manera muy natural Bueno, eso es interesante lo que me estás contando ¿Cómo haces para componer? ¿De dónde salen los temas? Sí, cada uno tiene una común historia una personalidad diferente cada canción a veces tú vas trotando y se te ocurre una melodía o muchas veces llegas al estudio y empiezas a pensar y a sentir alguna experiencia entonces cada canción tiene un algo una necesidad diferente y ahí amor fue así llegamos al estudio nos sentamos te quedamos a hablar hagamos algo así tal, 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 tal fue muy pensada y que la verdad un resultado muy chévere Sos un joven cantautor, compositor talentoso y a mí siempre me gusta preguntarte no sé, tal vez en 10-15 años hacerte este mismo reportaje y ver lo que haya sido tu carrera tu trayectoria ¿cómo ves ese sale de 15-20 años adelante? ¿qué te gustaría? Ah, haciendo mucha música inspirando a mucha gente y ayudándola también a cumplir sus sueños creo, así exactamente me veo bien bueno desde ya que te agradezco ah, ustedes espero realmente que la rompas que Argentina sea parte de tu base para el crecimiento como le ha pasado a muchas artistas colombianas y bueno te deseo lo mejor y nos vamos escuchando este tema que se llama hay amor ¿vale? así es de una salud y un tequilita pa' olvidar lo que el corazón no ha podido y mi mente no callar me llegan el mensaje los screenshots que me han mandado los compas de lo que haces de mi cama te apuesto que te olvido el trago nunca falla la conecto seguido no hay cruda pa' mañana pasé de dedicar mi bello ángel a cantarte con coraje porque ahora eres la diabla ay amor fue puro cuento que tu amor era pa' siempre pero los lujos las cherox los roles y los guches rompieron algo que pensara fuerte ahora estoy tomando guaro con extraño todos los viernes de pendejo me tenías con tu velita prendida que ni pasa en tu cabeza el que regrese bebé bebé ni se te ocurre regresar que conmigo ya perdiste el año te apuesto que te olvido el trago nunca falla la conecto seguido no hay cruda pa' mañana pasé de dedicar mi bello ángel a cantarte con coraje porque ahora eres la diabla ay amor fue puro cuento que tu amor era pa' siempre pero los lujos la cherox los roles y la guz rompieron algo que pensara fuerte ahora estoy tomando guaro con extraño todos los viernes que pendejo me tenías con tu velita prendida que ni pasa en tu cabeza el que regrese para que la información llegue en forma íntegra la voz sola no alcanza buscanos en youtube como radio sólica la radio más escuchada y vista de internet seguinos en twitch como radio sólica llegamos a vos como sea pero llegamos bueno son las 11 y 41 julio jero llegaste a la radio llegaste al arranque como te va como andas maxi llegamos llegamos después de algún incidente que hubo a la altura de quilmes el tren bueno jugó una mala pasada pero acá estamos suele suceder eso che si la verdad que últimamente no no